¿Qué más? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Te suena esa palabra? ¿Te suena esa palabra? Ya, no lo mencione. No, no, ya, ya, ya. Díselo que todo lo que respire alabia a Jehová. Y él lo alaba desde que enganece bien. Ustedes lo han bloqueado para que no alabe, ¿no? Ahora van a ver. Sáqueme. ¿Quién más queda? Tormento. ¿Otra vez tormento? ¿No ha salido? Ah, se escondió. Ah, se escondió tormento. En el nombre de Jesús. Ese espíritu de burla también me lo asustó y me lo echó afuera. En el nombre de Jesús. Azótenlo, azótenlo ahora. Sáqueme. Dale duro, dale duro. Dale duro así con ganas. Con ganas. Dale con ganas. Con ganas. Por eso odiamos a Camilo. Por eso odiamos a Camilo. Porque te he prendido. Por eso odiamos a Camilo. En el nombre de Jesús. Síntelo. Diez mil voltios de salida. En el nombre de Jesús. Hoy con doce. Hoy con doce. Con lo que vive ahora. En el nombre de Jesús. No sé cómo pudimos dejar que Joel entrenara a ese hombre Camilo. en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso. Dios. No sé cómo pudimos. No sé cómo pudimos. nos atormenta más duro a mi reporte fracaso queremos que él fracase en todo